Salmo 10 ¿Por qué, oh Jehová, te quedas parado a lo lejos? ¿Por qué te quedas escondido en tiempos de angustia? En su altivez, el inicuo sigue acaloradamente tras el afligido. Quedan prendidos por las ideas que ellos han urdido. Pues el inicuo se ha alabado a sí mismo por el anhelo egoísta de su alma. Y el que saca ganancia indebida se ha bendecido a sí mismo. Le ha faltado al respeto a Jehová. El inicuo, conforme a su altanería, no hace investigación. Todas sus ideas son, no hay Dios. Sus caminos siguen prosperando todo el tiempo. Tus decisiones judiciales están demasiado altas para el alcance de él. En cuanto a todos los que le muestran hostilidad, les lanza bufidos. Ha dicho en su corazón, No se me hará tambalear. Por generación tras generación, yo seré uno que no se halle en calamidad. Su boca está llena de juramentos y de engaños y de opresión. Debajo de su lengua hay lo gravoso y lo que es perjudicial. Se siente en una emboscada de poblados. Desde lugares ocultos matará a algún inocente. Sus ojos están a la mira por algún desdichado. Se queda acechando en el lugar oculto como un león en su guarida. Se queda acechando para llevarse por fuerza a algún afligido. Se lleva por fuerza al afligido cuando tira de su red. Es aplastado, se inclina y el ejército de abatidos tiene que caer en sus fuertes cargas. Ha dicho en su corazón, Dios ha olvidado, ha ocultado su rostro, ciertamente nunca lo verá. Levántate, sí, oh Jehová, oh Dios, alza tu mano, no olvides a los afligidos. ¿Por qué será que el inícuo le ha faltado al respeto a Dios? Ha dicho en su corazón, no requerirás rendición de cuentas. Porque tú mismo has visto afán gravoso y vejación. Sigues mirando para obtenerlos en tu mano. A ti el desdichado, el huérfano de padre, se encomienda. Tú mismo has llegado a ser su ayudador. Quiebra el brazo del inícuo y malo. Quieras seguir en busca de su iniquidad hasta que no hayes más. Jehová es rey hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. El deseo de los mansos ciertamente oirás, oh Jehová. Prepararás su corazón. Prestarás atención con tu oído. Para juzgar al huérfano de padre y al aplastado. Para que el hombre mortal que es de la vida